Música Música ya ya jamás es el que va con el bar de cabos apreciar o monje boca y hujave y pide guaysa es en el teruki de penderera pero me asaima ya no me voy a mí hay por peña y ahora es acá pp onda positiva ya ebay supe a que peca tomó ese día y yo por acuárabe martes 24 de septiembre veníamos acá en grima ya jamás mes de septiembre ya sí por donde el noveno mes del año pero que salamos ella jamás se bajaba todo ella hay se te pilla yo a de baixa papel en eco de mí va a pedir yo peina prenderón a pep tener más apujada pues mi otra pisa y con él a pep en vía por habia que va de igual ya lo que entonces sube cura no tiene un año a su fuerza ja a peca de ujape acuente prenderera pero mozaco y marandú país aguaba música pura rupón a ya goleco está ahí o guañanemos ser en nada tan bien este tan vuelvo y en de la pisa paraguayo o bomba apólico para ver cada uno de las cámaras sonido que mañana de sonidita esa gestión es el lunes lo pechosa busca y martes jueves viernes pepe chosa porque éste a ese año de a retirar a las ahí no vamos a continuar no bueno entonces ya de sonidita pecha o moyan de los mejores temas o ni inspirado a ve y añade director de cámara que yo maneja para ti de ahí las distintas cámaras que tomaría o se ponen en diapujados pedidos los técnicos los editores en fin producción general ave cristian méndez tenían de realizador en fin entrego de este o esta visión iba ayer que hay ujape involucrado ya y sube ahora que me metí año a tu y sapayetea mal más la visión paraguayo y mañana de tajas de tambor de ahí pero hay más ninguno y que tomaría esa pediario para ese diario para el país tengo el año de diario entonces tenían de tocar a fernando de guardia para llevar entregañan de de curija entonces ni añade está unidad de pibes ya acá también puede noticia positiva miva ya un buen guay ya entre tantas cosas negativas ella escape y positivo mío a que bañamos un año que fuera ya ha dado a ve y medio y más a esa mínimo no venía agrupación de jóvenes por este día o tumba de puñan debe a pura gente y cual agrupación a o de lina la flor de la costa apenas y mañana ni de comita con y agua su ahí no hay mujer acuerrante a pesar a la biblioteca néstor bordón ramiro aveiro y adrián el garner a audelina bordón o pura hay más aguas y en de un tema musical como serenatas y opm buen día snt que hay ujape vive o por un mes y coñan debe cuarajú o y que o y 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 ¡Gracias! 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 entonces está por mi andresa hay justamente ok y abroco formosa había al sido escribían debe de formosa ciudad de formosa provincia de formosa vive no me estáña andresa yo había un año andrés a la ya di de otro mensaje ya se me buenos diamantes estamos viendo el programa desde isla un bus pilar de opción departamento cerca de pilar ella debe isla un buen andrés hay más para cuando escribían de las eras mapa ismael empezamos ya tereza ismael lo escribían de ahí este amigo es una copa o peña compartida yo ni de cuela noticia un miedo maya examina para la mitad o preparación de a pecar y director ya también seña compartir nada en un día grave marandu ya probar diario fuera a peter herrero opta por el reciclaje como forma de hacer artes apiánico y por a la mitad la paraguayo sea ebm y creativo con el seco ese ya bomba a poimín que venían apuntó que ya de acá lleva a enseñan de gta y treinta de forma mila cojaba oña mombo para mamá es poco a pieza ya es súper para eso voy a poder llegó a canal ya tuña en el jardín tenían de hogar en donde ve para sistemas de elementos reciclados y eso mío y en bomba hoy hago reciclaja o ya po y ponaba llegó acá entonces colocar agua suba una fuerza a oye quiero eso y pecoje tamba negatú le lleves en batalla y botajo ya potan deja con a hierro lata miar en brevi ya expresamos arte puro arte a base artesano en hierro de eso que empezamos a ver y tener un buen baeva entonces ya ponen y de moto irán camase ahí su coro sea bicicleta y entonces peca trueno en el jardín pe como como llegó acá entonces amba es agua a esta casente la paraguayo para esa vez creativo y guapo entonces peche ramo oña se mantiene a tener donde mamín de moto tu y sabe aca tú a no se te apuro y peche a esta y tengo y me van a un va a poder ser pero bueno peja el artesano el artesano se hay paciencia van a ir por ello de llevar que tranquilamente minuciosamente o ya pobe de catuja el hoy no pero ya no está igual en vía pobe serán muy fuerza a esa agua gente peña animada que tomaseña incentiva haya yo guas y pey productos o pesa ramo a ver muy bien hoy más ahora con y enganico a urbio compartido en el día lo mitad ya se me va a provocar será el cual a ver justamente y teniendo en bar y morir a juregués a ella ya papel de inglés bueno pero no hay coser la setenta es el agua no hay coser en y en bar y morir a juregués entonces amba es glamboría juregués en lo coro oñe en pepe con da y por ella la propia guaya va usted antes con entonces la paraguayo hoy cuaja o coro no puede poner en toda la hora bronda y por y por la pasto mi hija y salomita y muy bien gracias por bien ha venido compartido hoy en día de cuero ahí va para mí pero todas las noticias deportivas en gato y paitérico amada bajo punta de mapa y que esta copa sudamericana de copa libertad de mantener y con la paz y no está llenando de cargo y te ve el presentamiento de la novedad noticia deportiva mil 6 agilera qué cosas tiene la vida me tocó verte para pedir en gas y o mano de futbolista vaca pipo ponjajara del club general fulgencio llegos de la liga que creencia de fútbol accidente de tránsito a pe amonín o manoco fin de semana era jina mano obviedo de 21 años que en paz descanse a curi upe partido final contra acostañu upeisha mombeu serbe curi san guirungüera voy a dejar acuera los profesores porfirio adrián ja porfirio germán ascona bogarin manu obviedo que en paz descanse liga que creencia de fútbol hoy de luto a coste día aránigo 24 de septiembre virgen de las mercedes ara jeta guiapa de coñan de santo hua supe jaoina de aniversario club merceditas 24 de septiembre o imagina calixtro carapeguape o botugina potenpa poari 65 años upencha o mombeu serbe san guinu antonio o no que amarilla jae calixtro wa carapegueño a fanático del club merceditas 24 de septiembre o imagina de aniversario jeta guiapa me opesionamos upe club amigope antonio no que amarilla veigo y cojina solares de ñembupe a upe cueva in boejares con el permiso de todos a felicitase mi jina coeste día jiharei botu hoy de cumple licenciada rosita fretes o mapo ajina cuenana hospital y psp tereza saponente a cointe tupaja ñandellara tanderobasa apesionte a veí jiharei botu hoy de cumple los sobrinos matías aquino aguilera ja wilson galeano coapetepe veseipitimotanga weno jepe jose alderete jaeba camarógrafo clase a penemo manandu milciades aguilera va capipopo deportes a ujape y muchas gracias milciades guillera guillemontes amigos pues echar en boaza paitepe resumen el deporte para el coya pobre aso a llevaco torneo y de la aso a pecan al boicó a jina opusionamos este cae bujapo ganado a cero a lleva michael rodolfo la ñan de goleador muy bien entonces a viernes hoy con lleguitas y napea la torneo o continuata entonces en el momento la opusión acabe que va a lograr un partido ganado mora coja ñase ahí hoy poná en la en cuanto a punto puntuación fuerza al equipo de cae bujave upeis en amue a veí a magma ve equipo ña presentaba propisa ante a y todos los compañeros de trabajo ña ñan de ña pe a veí niñe xantuna este audelina la flor de la costa ña agrupaciones o uerú ñan debe tema musical a peina pete y quere una y sa ya saludado ñan de ne tanem be ua cuera pavete para formosa ya es más hoy ya es más hoy la una niña moto en el rosario presenté a moto la matanza en fin de provincia del chaco por lo mañana debe sobre dosis de chaman y ¡Suscríbete al canal! 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 Número, Acuapé Pico y Catú lo invitaba. Y sí. Con el tema de Pura Gézina, por ejemplo. Por audio, todo. Sí. Excelente. 0984-7749-72. Entonces, Catú, Pellibre, con el disco. Y los temas que están cantando. ¿Puapé Pura Gézina, Pico, incluye el disco? Sí, claro que sí. Todo, de todo. Muy bien. Por eso, por ahí te le dije alguna cosa de él, ¿se vea algún saludo para la gente que te vea? ¿Algún pariente, conocido, amigo, fans? Erera, erera. Sí, mandarle saludos a todos mis fans de mi Facebook. Y también a mi abuela, mi abuelo, que están en Misiones. También a mi abuela, que está en Tomatí. ¿E Pico, eres con sangre tomateña? Claro que sí, mi mamá. ¿Eña Mercedes Pico Tomatí? Cordillera, Ana. Muy bien. Felicitaciones, ¿Eña Mercedes? Entonces, cumpleaños. ¿A caraí, Iguazú, tu papá cómo se llama? Nelson Bordón. Vaya, ella es la móvil o la chofera, es la pendeberúa. Entonces, don Nelson Bordón, fuerza. Muchas gracias, amigo. Este, Mombuiru, ya ha estado de Linnan y entonces, con la música ahí y con la juventud, por supuesto, ya porque hoy para ratos hay que ir. ¿Algo más? Sí, también me olvidé de mandar un saludo para nuestro gran amigo, Gustavo Zorrillas Producciones, de Buenos Aires, Barracas. Excelente. Para él, un gran abrazo y un saludo gigante para él. Muy bien, porque es el que se llama Argentina, porque es el que se llama Argentina. ¿Cómo se llama? Muy bien, mira, antes de... Este es el que se llama Valle, pero es el que me ha hecho. Es el que se llama Argentina. garner de percusión pesado de lina por ejemplo de lina bordón entonces por ejemplo otro tema musical que tomáis a mí meñan de roga pilla que duja de piscina ya voy a mí a años en duda guaysapé y estilo fuera de oro mayandeo pensamos agrupación la de lina la flor de la costa arriero celoso cosas en acotemos música y 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 Si hace llave, se pone a dejar el que no pretendiese Seré que amañar Seré aguanta y te damos la unida y vienta y te ve con la que te dejas Mara y coña y coña, te damos un poco, si deseas no hay como ahora ver Por aquí, por ahora vamos a la unida, recorrer, amar o vierte Mara y coña y coña, te damos un poco, si deseas no hay como ahora ver Arrero, celoso, llame, poca, me manda dejo, coa, ma Seré ya en paz Arrero, celoso, llame, poca, me manda dejo, coa, ma Seré ya en paz Arrero, celoso, llame, poca, me manda dejo, coa, ma Aplausos 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 porque en mi casa está siendo un día para unión muy luta ya tuve y de canal c9 mp domingo 6 de octubre vídeo y ahora es corta petín programa de higna era pese a mí no soy un día pero no muy luchas a este entonces nada más y nada menos que para nada pero bueno sea que quieres a inventar lleva se aguarda a la fuerza de mi función ya se dedica toñaba porque cuando tiene incentivo personal y antes de pesada ya lleva pero pese hay compromiso he llegado la guerra red o la esfuerza y sube miamba a poder que toda esa llamamos por amar andú y andereza a la cura pego la poiva fuerza la felicitaciones y viva es bueno lo que hacemos de petín quiero cruzar catabañan de inap ee oa es una ni honga colera pero tiene saludos mi mariano roque alonso vive ella debe ir a ariel vega pues vamos a saludar ariel vega producción de salud a mariano roque alonso a buenos países está tapizado escribía y ande dejó buscaba mensaje más desde coronel martínez estoy viendo el programa gracias con el martínez del departamento de guayrari pero joan martín hiero que o burbuña de pues se llama con el placer era yoana cárceles séptimo grado y con la actividad ya se amina y sube y quiero que no ¡Gracias! 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 otro tema musical de estilo y tepe en el nuevo david néstor ramiro adrián audilina y mañana y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.